Buenas cabros, aquí Ahí estamos en una carrerita toda loca Acabo de entrar No sé qué pasó En todo este mundo, pero acabo de entrar Está todo bélico No No, 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 no No La salvé, la salvé Buena, 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 buena Pero corre, tipo Oh, que imbécil la tapó No, dale, dale, yo Voy, voy No Puta, ahí, ahí Vamos, vamos No, no Me tiraron a la mugre Loco, no escucho nada Ahí sí No, esa cuestión me alargó, no, me salvé Ah Loco, está Está muy explosiva esta guerra Ah No Ya, ya, ya Ahora sí No ¿La golpeo yo? No No Putado Loco, le voy a dejar un poquito Y ahí sí Ahí sí Está muy fuerte Está demasiado fuerte Ahí está Corre Esta vez sí que voy a meter un gol No No Oh Oh, buena, buena, buena Dale Dale Gol 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 Buen pase, loco Wow, wow, wow 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 Dale Oh, explotó un tipo Ya Yo llego, yo llego Dale, me centra, me centra la pelota Dale Estoy listo para pegar Ah No Fallé Dale, dale A el El plan Dale Dale Gol Gol Puta que soy bueno Todo uno Viste Esto iba Uno a cero perdiendo Y ahora vamos dos Uno Puta que soy muy bueno Mira ahí un face katana No sé que Face es un clan Todo bueno De puros locos profesionales Ya vamos Vamos Dos goles Y dos disparas Y dale Por lo menos no lo agarro este tipo Espérate Yo voy a agarrar el Esto Y ahora Voy a tener que usar mi Mi habilidad Del control del balón Oh Oh, buena No Dale, dale La EPG La EP ¿Qué? Exploté Lo de esta partida Está siendo muy Agresiva La despejo Gol Uh Gol Gol Puta que soy bueno Mira yo Yo di el centro Centro Gol 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 Loco Somos buenos Somos buenísimos Somos buenísimos Somos buenísimos No somos buenos Somos buenísimos Uh Loco Le dio el medio paso ¿Dónde está la pelota? ¿Viste? Loco Le pegó muy bien Yo lo vi Mirá, mirá Ahí Volando en el aire Así en el cielo Gol Cuatro Cuatro A uno Me dio Puta Voy segundo Y ahora sí Vamos Oh Pero me empuja Me empuja Dale, dale, dale No Gol Gol Puta Pensé que era mío La jodí A ver El gol más estudiado del universo Puta Vamos 5-1 Que somos buenos Concha de lora No juego hace rato Ya Rocket League Como hace una semana O dos Si creo Ya era hora De subir uno Dale Vamos a agarrar El buffito Acá Mira, mira Justo 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 Pero loco ¿Por qué somos tan buenos? Ay, ay, ay Que somos buenos Dios santo Vamos Puta Ah Eh, lo empuja Lo empuja, lo empuja Ya, dale Este Puta, la espejo Este imbécil loco Imbécil loco No Oh, llegó No, llegó Dale, dale No Oh Oh No fue Oh Oh Despejala Despejala Dios mío Oh La despejó Loco Si es gol No Loco La salvamos Buena Ah Pero loco La están tirando De nuestro equipo Golazo 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 Gol 7 a 1 La goleada Épica Le voy a poner A este video La goleada Épica 1 6 5 4 3 2 1 Ganamos 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 Puta que somos buenos Mira Pintura plástico Somos unos crack Y bueno Espero que les haya gustado Este partido Y bueno cabros Hasta la otra Chao No Son de Sal 2 2 4